Esta presentación tiene dos componentes. En primer lugar, como una empresa latinoamericana localizada en un país, qué estrategias puede utilizar para extenderse a otros países, aumentar su volumen, compitiendo en distintos mercados. Cada mercado tiene sus propias particularidades y qué otras dinámicas debe desarrollar dentro de la organización, una organización multipaís, para poder replicar los éxitos que ha tenido una de las empresas en uno de los países en los demás. Por otra parte, hay un componente importante que es cuando estas empresas son familiares, entonces tienen un doble reto. No solo el reto de ser exitosas, sino además de ser exitosas, también hacia adentro, en la familia. Una empresa familiar debe procurar su profesionalización, aunque opere en un solo país. Una empresa no puede depender única y exclusivamente de los miembros de la familia, pero la profesionalización de la empresa implica invitar a otros profesionales de otras empresas para que se acerquen al negocio y aporten nuevas visiones. ¡Gracias!